Estaba leyendo un artículo que tiene que ver con nada más y nada menos que Mario Benedetti Y está bueno porque recordar a Mario Benedetti en tiempos oscuros es muy interesante Lo hace Pacho O'Donnell y está muy piola porque para muchos, incluso en algún punto del sistema Mario Benedetti ha quedado encasillado como el autor de algunas poesías puras en cuanto al amor A los sentimientos importantísimos como el amor y como algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo más mundano Pero también Benedetti es autor de letras de compromiso muy grosas, muy fuertes Casi como pasó con María Elena Walsh para muchísima gente que es encasillarla solamente en la cuestión De relatos, de canciones y cuentos infantiles que igualmente decodificándolas Ocultan mensajes de compromiso, de realidad, de convicción muy fuertes Bueno, es una manera también de ocultar, justamente elegir De tipos con tanto compromiso, con tanta inclinación en la búsqueda de los derechos Solamente lo más superficial Es una manera de ocultamiento muy interesante Es una manera de ocultamiento fuerte, de ocultamiento inteligente y muy perverso Bueno, Pacho O'Donnell va a presentar el 3 de agosto, el próximo 3 de agosto Un trabajo muy interesante que es a la izquierda del Robles El título de uno de los más bellos poemas de Benedetti El texto de esa obra es de Pacho O'Donnell y participan la actriz María Fiorentino Va a estar también junto a los músicos Marcelo Balsels y Gerardo Bainikoff Y dirigidos por Daniel Markove ¿Cuál es la razón de la obra? dice Pacho O'Donnell El deseo de recordar en tiempos difíciles, reconoce Pacho como estos Al gran escritor uruguayo que supo interpretar y expresar las luchas De los pueblos latinoamericanos desangrados por el exporio capitalista Mario entendió que era inmoral que la poesía se distrajera en plenilunios y mitologías Y debía constituirse en un espacio de resistencia Está muy bueno esto Está muy bueno esto No por nada lleva la firma de Pacho O'Donnell Benedetti no solamente le escribió cosas lindas a los ojos, a las miradas y a El amor, algo tremendamente intenso e importante que cambia el mundo Sino que también lo hizo desde un lugar de la ideología De la búsqueda de la igualdad, del compromiso y del grito desaforado contra los perversos Y los mismos perversos han lavado en algún punto, han intentado, no, no, no lo han logrado Por supuesto, lavar la imagen de Benedetti Mostrándonos solamente una parte superficial de su obra Hay un poema muy famoso que es un Padre Nuestro latinoamericano Que dice Padre Nuestro que estás en los cielos Con las golondrinas y con los misiles Quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande Padre Nuestro que estás en el exilio Casi nunca te acuerdas de los míos De todos modos, dondequiera que estés, santificado sea tu nombre No quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo Para no ver las uñas sucias de la miseria Esto también es Benedetti O también con el sur también existe Que decía Pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces Es donde la memoria ningún recuerdo omite Y hay quienes se desmueren Y hay quienes se desviven Y así entre todos logran lo que era un imposible Que todo el mundo sepa Que el sur también existe Algunos con una ingenuidad demasiado parecida a la mala fe Le achacaron una visión pesimista de la vida A lo que él respondía Que no era pesimista Sino un optimista bien informado Muy buena esa frase Cuando hablamos hace algunos días con Darío Steinreiber De manera filosófica buscaba también esa explicación El tipo no es pesimista Soy un optimista bien informado Su compromiso lo condenó al exilio De Uruguay tuve que irme porque estaban a punto de meterme preso y torturarme De Buenos Aires porque la AAA me puso en una lista de condenados a muerte Y nos dieron 48 horas para que no fuéramos Se fue a Perú Lo metieron preso sin que hubiera hecho absolutamente nada Aparecieron en la casa Lo llevaron al aeropuerto Lo metieron en un avión Y lo deportaron a la Argentina Donde estaba amenazado de muerte Acá en la Argentina lo llevaron los amigos Después volvió a Perú porque la situación cambió un poco Pero ya a los pocos días ya lo estaban buscando de vuelta Le ofrecieron asilo en Cuba En la insultada Cuba Por muchísima gente Que ha dado tantas oportunidades Cuba Ahí vivió en un departamento de literatura de la Casa de las Américas Por primera vez se ganó la vida literariamente Si bien Galeano tuvo también algún encontronazo con Fidel Castro Después con el que era muy amigo Con el Che era muy amigo Cuba también No por nada Fue la casa El asilo Y la perpetuidad de la vida de Galeano En cuanto a decir lo que Lo que pensaba Y escribir lo que pensaba Justamente Cuba también Bueno Benedetti lo mismo Dijo Benedetti Lo curioso Lo absurdo Es que a pesar de que Aguardo mensajes y pregones De todas las memorias Y de todos los puntos cardinales Lo raro Lo increíble Es que a pesar de mi desamparada expectativa No se que dice el viento del exilio Es muy coherente Benedetti Muy coherente Y es tan incoherente la vida de Benedetti Que logra además Una de esas situaciones que A muchísimos les encanta definir como milagros La sala Donde van a presentar En este caso El amigo Pacho O'Donnell Fiorentino Balzel Svainikov La obra allí Dirigida por Markove Que habla de Benedetti Del Benedetti Que muchos desconocen A la izquierda del roble Así se llama la obra Se va a presentar Nada más Y nada menos Que en la sala Que se llama Raúl González Tuñón Para aquellos que no conocen a Tuñón Es también un poeta de izquierdas Que afirmaba que el poeta Debe estar al servicio de los otros Y que escribió Fue capaz de escribir también Tuñón Nombre que lleva a la sala Donde se presenta Estas palabras de Benedetti Tuñón dijo alguna vez Subiré al cielo Le pondré Gatillo a la luna Y desde arriba Fusilaré al mundo Suavemente Para que esto cambie de una vez Recordar a Benedetti En tiempos de despiadada Codicia neoliberal Es honrar A quien nos enseñó La tarea del intelectual En tiempos oscuros Levántate y anda De lunes a viernes Te caemos con todo el peso De las palabras Encima ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.